Bienvenidos al corte informativo de Veracruzanos.info El gobernador Fidel Herrera Beltrán instruyó a Protección Civil desguardar la seguridad de los veracruzanos por las lluvias. Ante el pronóstico de que el potencial de lluvias y tormentas persiste en los próximos días, Fidel Herrera Beltrán instruyó a la Secretaria de Protección Civil Silvia Domínguez López para que la dependencia a su cargo está al pendiente de la seguridad de los veracruzanos. El mandatario estatal instruyó a que se extremen precauciones y que Protección Civil mantenga informados a los comités municipales para que estos a su vez reporten con oportunidad si se presentan deslaves, crecidas súbitas de ríos y arroyos de respuesta rápida y encharcamientos en áreas urbanas, actividad eléctrica o viento en rachas durante las tormentas y que estos fenómenos no afecten la seguridad de las familias en cualquier parte del Estado. El general Sergio López Esquerra reportó 20 incidentes en el proceso del cómputo de votos. En los 212 municipios, Seguridad Pública proporcionó seguridad a los comités municipales y de los 30 comités distritales también Seguridad Pública proporcionó seguridad. Naturalmente que en aquellos comités en donde había algunas irregularidades o que podía la presencia de contingentes de los diversos partidos podría provocar algún disturbio, reportamos la seguridad, pero debo felicitar al pueblo veracruzano y a todos los que andaban, ¿verdad?, apoyando a su partido, que prevaleció la civilidad. Al concluir el cómputo electoral, el aliancista Emilio Cárdenas señaló que el Consejo General del IEP violó la ley al dar a conocer los resultados de los consejos distritales. A dar números, porque aunque alegaron, dijeron que no había nada malo que tiran los números en un afán de transparencia, pero yo le señalé que desde luego el hecho que lo hiciera el Consejo General le da un componente de que ellos ya están de alguna manera proclamando una tendencia de un posible ganador. Y con eso pues están convalidando, están dando el segundo paso que lo da primero Javier Papi y el PRI y después apuradamente se notaba que les surgía ya cantar los datos. Yo se los dije incluso, sé que están sujetos a personas muy fuertes, porque así es, pero pues dijeron, pues tenemos que hacer y lo aventaron, ¿no? Y eso los ubicó en la situación que puede ser de responsabilidad para el Consejo General del Instituto, para los consejeros. El consejero electoral, Víctor Borges Camal, responde que es totalmente falso. No, esa aseveración del panel es totalmente falsa. El Consejo General no hizo ninguna sumatoria, simplemente dio a conocer al Consejo, el Secretario Ejecutivo, los resultados que se obtuvieron en cada consejo distrital y que además son información pública porque el propio código señala que una vez que se concluyen los cómputos, se deben de fijar en el exterior, como se hizo en el caso de las casillas, los resultados obtenidos. Esa es información pública. Mariana Gómez del Campo culpa al IEP de su debacle en las urnas. Bueno, pues en Veracruz es un estado democrático, supuestamente, en el que desafortunadamente, tanto el Instituto Electoral Veracruzano, que ha sido muy claro que está de lado del gobierno, que se ha cargado hacia el gobierno, que hace desafortunadamente lo que le mandan desde el gobierno. El PRIista Eduardo Andrade aboga por el órgano electoral ciudadanizado. Realmente es indignante, yo trato de guardar la calma. Los que piden transparencia, los que piden información, son ahora los que quieren que se oculte. La información de las actas, que es información oficial, los cómputos oficiales de la autoridad, están terminados, y en cada distrito está colocada una indicación de cuál fue el resultado. El Instituto no puede hacer un cómputo porque no está facultado por la ley, pero nosotros podemos hacer una suma, los medios pueden hacer una suma. De manera que esa suma muestra claramente que el ganador oficialmente, con resultados oficiales, de esta comienda, es Javier Duarte de Ochoa. No hay la menor duda. Insiste el panista Agustín Martínez, que ganó la elección a la alcaldía de José Azueta. Le exigimos legalidad en este caso, le pedimos que sea legal, que sean puntuales en lo que van a hacer, y que las urnas ya no se abarren, que nos respeten las actas que tenemos. El consejero Víctor Borges detalla la fase de calificación que prosigue el conteo de votos. ¿Qué concluyó el cómputo? Algunos cómputos concluyeron el miércoles y otros que demoraron ayer. Entonces, a partir de ese momento, tienen cuatro días para hacerlo. Esto significa, entonces, que a algunos se les va a decir el término el domingo o el lunes para impugnar. Inmediatamente se va a trasladar toda la documentación con las impugnaciones que se presenten al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, quien va a resolver finalmente, una vez que resuelva las impugnaciones, hará el cómputo de la elección de gobernador y hará la declaración de quien resulte ganador. Los jalapeños esperan el triunfo de España en el juego final del Mundial de Fútbol. Me llamo Gerson Sánchez. ¿A quién le vas, Holanda o España? España. España. ¿Tu nombre? Fernanda Hernández. ¿A quién le vas? España. España. Verónica Pitaluda, España. España. Adelio Hernández, ¿pero qué dijo el pulpo? España. España, llegó España. ¿Tiene confianza en el pulpo? Hasta luego. Sí. 100%. Ah, Cristina Jiménez. ¿Por quién le vas? Ah, pues yo con Holanda. ¿Con Holanda? ¿De verdad dónde ustedes? Claro que no. Concluyó este viernes el ciclo escolar 2009-2010. Salen de vacaciones 2.165.034 alumnos. Y vamos a estudiar. Reprobaste. Porque reprobamos. Y vamos a ir a la playa. Vamos a ir a la playa. ¿Y qué vas a hacer? Lo mismo, también reprobé. ¿Te vas a estudiar o te vas a ir a la playa? Las dos cosas. Las dos cosas. No, pues a salir. ¿Quién va a arreglar el coche? Ahí a ver. Agradezco el favor de su atención y le invito a conocer más detalles a través de veracruzanos.info.